Necesito lo siguiente, ¿vale? Voy a montar la UÑC. Muy bien. Está vendido y se ha ido en 0,1. Entonces, al principio voy a aceptar cualquier luchador. Después va a tener que pelearse solamente la gente que tenga reputación buena, ¿vale? Uno contra uno. Y vamos a pagar bien, pero muy bien. Algunos serán uno contra uno, otros serán, pues no sé, peleas temáticas, lo que surja. Pero tenéis que tener un nombre y algo currado. Presentaciones, fuego, de todo. ¿Qué pasa, pituquinis? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo están las pitucas y los pitucos? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien. ¿Qué te iba a decir? Aquí teníais una jaula, ¿no? De peleas. Sí. Vale, podemos verla, ¿verdad? Sí. Haz para adentro. Os voy a vender, neno. Os voy a vender algo millonario. ¿Ah, sí? A ver, cuéntanos. Vais a flipar, neno. ¿Y este? Tranqui, tranqui. Esto es un luchador mío. Ah, vale, vale. Se nos va a colar. A ver, se nos va a colar. Coral, ponle la rejilla. Sí, voy. Pero, ¿un luchador suyo? ¿Cómo que un luchador suyo? ¿Qué va a venir? ¿Ahora os enseño? Ahora os enseño. Espérate, ¿tú no te he visto en un anuncio de boxeo? Es muy lento, eso es lo que toca. ¡Bum! ¿Tú no te he visto a ti en un anuncio de boxeo en el Birdie? Vale, Carolina. Yo no conozco a nadie. Yo soy mi propio... Pero, escúchame, soy el presidente de la U-N-E-E-C, ¿vale? Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo? Así es. La U-N-E-C, ¿qué pasa? La U-N-E-C los vamos a desbancar. Son historia, neno. En la sigla de que son... Vale, empapelado ya este. Voy a cambiar, Mary. Eso ya lo sabrás a su tiempo. Ajá. Vale, du. ¿De acuerdo? Lo que se van a hacer son combates libres. ¿Sabes cómo la WWE... Sí, claro. Es todo puta mentira como los Reyes Magos, neno y Papá Nuelo. Yo no he supuesto muy fan. Pues lo vamos a hacer real. Lo que pasa es que yo no tengo la silla de Pressing Cup. Bueno, no te preocupes. Aquí igual va a haber peleas igual con llaves inglesas, combates, con... ¿Cómo se dice? Gente haciendo el tótem mientras pelea. Pelea de 5 contra 5. Pero todo es mentira, ¿no? El tótem. No, no. Aquí es todo, ¿verdad? Qué tóxido. A ver... Lo que pasa es que, no sé, tendría que tener un permiso a la policía. ¿Usted es esa gente que me llamo petarda? Sí, es posible. Es el comisario, ¿eh? ¿Usted está hablando con el comisario? Vale, Carolina, no me parece buena idea esto. Ya sabemos, ¿eh? A ver, yo esto, mira, escucha. Yo lo puedo hacer aquí y que vosotros os lucréis conmigo, neno, por las visitas que os va a dar a vuestro programa, o yo lo hago por mi bola. No hay ningún problema. Esto hacer se va a hacer. A ver, por mí no hay ningún tipo de problema. Lo único que querría saber es cada cuánto se hace. Y, claro, yo el problema que tengo... Mira, te voy a ser honesta sabiendo que eres policía. Yo tengo seguridad porque a mí me han vendido droga hoy en la puerta. Bueno, a mí no, pero a los transcedentes en la puerta. Y encima nos amenazan de que nos quieren matar si llamamos a la policía. O sea, me secuestran y mi seguridad, que tengo una pequeña seguridad, pues creo que a la gente a veces con maldad es más peligrosa que un segurato. Entonces, si yo hago el evento aquí, cobrando entrada y que la gente pueda participar, contacto, por ejemplo, con algún local para vender comida, no hay ningún problema, pero necesito una seguridad porque si no esto va a ser el cuño de la Bernarda. No te preocupes por eso. Y me hice una cosa que, la verdad, no vas a poder rechazar, ¿vale? En el momento en el que yo meto billete, en el que yo formo parte de un negocio, se acabaron las mamonadas. Si alguien te molestaba, nadie va a joder a este sitio porque funciono yo, ¿entiendes? Freddy está in the house. Es que si tú quieres que todo esto se grabe bien y se retransmita, ¿vale? Yo tengo que tener un proyecto ya bien hecho. Yo tengo que tener tiempo para tener las cámaras y todo. Por eso, para mí, necesito una preparación. Porque si tú no lo grabas, es tan fácil como que todos vienen aquí, se dan de dos, tres y se vuelven a su casa. Pero detrás, si lo quieres proyectar, hay un equipo, tienen que grabar, tienen que editar, tienen que publicarlo. Entonces, por eso yo necesito un poco de tiempo de antelación para yo prepararlo todo. No te preocupes. Hoy he hecho un pequeño test, ¿vale? Y hoy voy a darle forma a todo esto. A Carolina, ven un momento, por favor. Vamos a hacer un... Espera un momento y perdona que te... ¿Cómo era tu nombre? Sí, Carolina. Carolina, perdona que te corta. Tú, Carolina, haces reportajes de la hostia, de cuando hay una noticia importante, cuando ponen una bomba, cuando aparece, no sé, una eminencia, cualquier movida, ¿verdad? Porque tienes un equipo y porque necesitas audiencia dentro de tu programa. Por eso lo haces. Por lo tanto, cuando ponen una bomba, tú no le cobras al que pone la bomba para que lo haga, ¿verdad? Pero te beneficias de las visitas. Por lo tanto, yo lo que te estoy ofreciendo es un programa que no me tengas que pagar una puta mierda por él, por poder retransmitírtelo, por darte derechos de imagen. Claro, quiere hacerlo gratis como los terroristas que ponen bombas. Exacto. Y a tres meses. Claro, la cosa es, tú te quieres llevar un lucro económico de las entradas. Yo tendré que tener a una persona en la puerta cobrando entradas, a gente que esté vigilando que todo vaya bien por dentro. Eso, el equipo logístico para cada evento me encargo yo. También les pago yo. Ah, bueno, pues si haces eso... Seguridad, me encargo también de los artistas. ¿Es posible que algún porcentaje fuese negociable para que nosotros podamos ganar algo, lo que sea, para pagar todo el tema de la edición, que es un trabajazo de cojones, por favor? Porque yo sé cuál es mi situación y tú sabes cuál es mi situación. Yo te voy a poner otra cosa. Si tú te encargas de a los mejores luchadores, a los que tengan repercusión y nombre, llevarles a mayores de todos los eventos y todo eso la imagen, hacerles igual un poco, pues, alguna presentación, alguna movida guapa, yo me encargo de repartir con vosotros el 50% de cada evento y a mayores pagaros. ¿Te refieres a presentación en un vídeo así como... Llevar la imagen de cada luchador, exacto. Pero de los que realmente sean buenos, porque aquí va a haber mucha puta maruñada. Pero es simplemente un vídeo promocional, no que yo le lleve todas las cuentas de redes sociales. No, correcto, correcto. Vale, sí, eso se puede hacer, sí, claro. ¿Te parece? El problema es que tú me tendrás que decir quiénes son los buenos y quiénes merecen esa publicidad, pues ya está. No hay ningún problema, el placer es mío y vamos a hacer mucha pasta y vamos a tener mucha repercusión en esta isla. Eso espero, porque créeme, estamos haciendo un montón de trabajo y un montón de curro y se ve que les dan un poco igual. Bueno, listo, quedamos así. Venga, pues nada, cuídate, ¿vale? Venga, pituquiña, un placer. Hasta luego. ¿Cuándo fue eso?